Para tus giros locales y nacionales, Supergiros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido, el número 5, primera balota, el número 8, segunda balota, el número 6 en la tercera balota y tenemos el número 0 en la cuarta balota, 5, 8, 6, 0. 58, 60 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 58, 60. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Cincelejo y en todo el departamento de Sucre. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.